¡Hola! Bienvenidos a InfoArk. En este video vamos a hablar de las ayudas más urgentes que necesitan nuestros jubilados y pensionados. Estas serían un nuevo ingreso de emergencia de 60.000 pesos, un bono de 17.000 pesos y el posible ingreso al programa Argentina contra el hambre para el mes de julio de 2023. A modo de resumen, los jubilados y pensionados van a cobrar este mes de junio el medio aguinaldo, un bono de 15.000 pesos y el aumento del 21%. Pero estas medidas económicas no logran salvar al bolsillo de los jubilados y pensionados de la situación inflacionaria tan alarmante que atraviesa la Argentina. Por medio de las redes sociales, muchos jubilados reclamaron que con el nuevo monto que van a percibir a partir de este mes de junio, no van a llegar a fin de mes y por eso reclamaron mejores medidas en términos económicos para las jubilaciones y pensiones. Además, se supo que un grupo muy importante de jubilados que no van a recibir ningún bono en junio, julio ni agosto, van a ir a la justicia porque están siendo ignorados y abandonados en medio de la tremenda crisis económica que tenemos en el país. Para julio, se espera un nuevo bono confirmado de 17.000 pesos, el cual sería superior al actual bono de 15.000 pesos que entrega la ANSES, pero este monto tampoco le estaría ganando la inflación que se acelera cada vez más. Por toda esta situación, diferentes organismos comenzaron a reclamar un ingreso de emergencia de 60.000 pesos, también conocido como IFE, y que este se integre de manera permanente a la jubilación y pensión. Por otro lado, y no menos importante, hay un sector grande que reclama que se los incorpore al programa Argentina contra el hambre, y de esta manera, los jubilados y pensionados reciban una tarjeta alimentaria para que puedan comprar alimentos y sobrellevar esta tremenda crisis económica que atraviesa toda la Argentina. Para finalizar, podés expresar tu reclamo en la cajita de los comentarios para que este posible ingreso familiar de emergencia se habilite para todos los jubilados y pensionados, como así también el ingreso alimentario de la tarjeta alimentar para los adultos mayores, ya que lamentablemente el dinero no alcanza y cada mes que pasa aumenta todo, y esta situación afecta mucho a nuestros jubilados y pensionados argentinos. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.